Bachatero Dauri Quesada Dauri Antonio Quesada, conocido artísticamente como El Único, Dauri Quesada, nació el 25 de febrero del año 1990 en Tireo Abajo, municipio de Constanza. Luego, su familia se traslada hacia el mirador Duarte de esta ciudad. Desde muy temprana edad se inclinó por la música, iniciando como cantante en el proyecto bachatero de su amigo músico Joel González. Más adelante, formó parte de importantes agrupaciones locales como Santo Lara y Darling Fives. En el año 2010, Dauri se traslada a la ciudad de Santo Domingo, trabajando como músico para el Grupo Dinastía. Allí, trabajó también para Eudis el Invencible y el reconocido Grupo Bravo. A este último, le acompañó en el año 2016 en su gira por los Estados Unidos. Inició su propio proyecto musical El Único, Dauri Quesada, en el año 2014, el cual le ha permitido recorrer gran parte del país dando lo mejor de sí y sintiendo orgullo de decir, soy constancero. Este joven bachatero ha grabado varios cortes musicales de su autoría y recientemente terminó su producción Vol. 1 La Historia del Titanic. La música de Dauri es muy consumida en la región sur del país, por lo que frecuentemente es solicitado en las patronales y actividades privadas de dicha demarcación. La euforia de la gente en sus actuaciones indica que Dauri Quesada se consolida cada día más en la industria del género bachata en nuestro país. El Ayuntamiento Municipal, a través del Departamento de la Juventud, reconoce al bachatero Dauri Quesada, orgullo nuestro. Mi ranchito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste quedó mi amor. El jacal donde la amor nos dimos, está tan solito, desde que ya no te ves. Y a la sombra quedaba el naranjo, donde nos sentábamos a hablar.